Se toma su tiempo Se toma mucho su tiempo Entonces puede cargar Aunque tengas el mejor SSD La mejor gráfica El mejor procesador Sus dos minutitos No te los quita nadie ¿Qué es lo que es irresistible para los niños y 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 los niños Factores Pero eso es irresistible En general No para los hombres Por cierto, poco se habla 22 de junio Te pasé la captura ya, ¿verdad? Sí, se lo hizo Junio Sí A tocarse los huevos hasta ese día A dos manos Es una cristal no pelea de espacios O sea, ese viejo es un crimen Era increíble Me cago en la fiesta Dime Vale Yo estaba en un mundo Era un mundo de San Drago Era todo muy igual Y cada uno tenía su poder Era un tipo de De tal Era humano Trajón Yo era una de Aragona Sí 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 Bueno, primero era otro personaje que me dio aventuras, ni siquiera, pero yo, el favorito era de Aragona, ¿vale? Vale Vale Yo era una, era una maga muy poderosa, pero era dragón, o sea, que era dragón, o sea, que era dragón, o sea, que era dragón, ¿no? Ajá Pues yo tenía el problema, ¿vale? Había en el mundo, había chunks que desaparecían Ok Ok Yo tenía un esposo y una criatura También A un margen A un hijo, 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 a un hijo ¿Me engaño en su sueño? Sí, pi, 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 pi Entonces, espera, de ver, si hay un trato Sí, pi, 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 pi Si, si, si Y en mi casa Disapareció Oh no Llegar a mi casa y el fin de envoltar mi casa apareció. Tendría un hueco. Pero yo estaba escuchada, pero yo quería volver a encontrarla en un lugar conveniente. Claro. La Peña en plan, bueno, ya volver. Esa esencia que voy a buscarla, pero que tenía que quedar en el mismo servicio, que tenía que darse. Entonces, si no le encontramos caso, por un momento emotivo, voy a comprar, era un ded carnaval. Voy a comprarlo para ti y la compro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A veces me pasa. No partisteis al pavo porque... No partisteis al pavo porque... S.F.I.M.S. Ok. No partisteis al motor. Por lo que sea. Qué asco me da el tema de buscar al demodium, ¿eh? Me hubo una gana de tener la acuarrilla esta fruto enorme y decir... Sí, pero para eso necesito encontrar el primero. Para conseguir la esencia de algo antes tienes que encontrar ese algo. Hola. A ver, desde luego si no consigo lo que quiero al menos consigo 300.000 millones de mierdas. Una cosa y llevo la otra. ¿No? ¿Por qué? Si no lo coja. No lo coja, dale a la vuelta. Si no tiene nada. No te metes. ¡Sacristo! Ahí está, mi sistema solar de energía. Es simplemente un panel sobre una célula de energía. Ya está. Hay granja de hierro perfectamente puntual. Hay granja de hierro perfectamente puntual. Claro, eso ya depende de qué quieras hacer la espada y cómo de realista y buena quieres que sea. Me empieza a lanzar cuchillos. Ok, se lo hace mucho cuando toquen tu pie, yo voy a romper. No, 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 no. Me hace gracia porque tú te estás sacando de eso. Yo es lo que suelo buscar porque suelo ir yo mil veces más rápido que la persona del tutorial. Yo si hay fotos no me quejo. Pensaba que te referías más bien a tipo vídeo. Y así debería quedar. Y tú en plan, va, profesor. No, 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 no. No, no. Sabes,促's. No, 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 no. Que en verdad no sé ni siquiera si puedo pillarlo, ¿sabes? Porque no sé si necesito un diamante ya tal o necesitaba negrita, por cojones. ¿Sabes? Pero bueno, solo descubriremos el mataje. Ok. 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 En algún momento cuando ya tenga todo hecho Volveré aquí y diré ¿Qué cojones pasó aquí? Porque parece que Ha habido un terremoto Claro, porque como O sea, lo que estoy buscando puede aparecer Alrededores de esto Con lo cual, claro ¿Qué estoy haciendo yo? Escaparar en los alrededores ¿Qué pasa? 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 Platino, espérate, 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 espérate. Empezamos a hablar el mismo, el mismo yema, creo. Platino también es una cosa que necesito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Cuánto te dormiste aquí? ¡Gracias! ¡Jule! Pues hacía tiempo que no dormías del tiro. ¡Gracias!